¡Bienvenidos a este gran partido en el Monumental! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenidos a este gran partido en el Monumental! ¡Herrera pisa el acelerador y se lanza al ataque! ¡Está habilitado! ¡No puede ser! ¡Dieron el palo de nuevo! ¡Martínez rechaza el balón para salir del ahogo! ¡Está habilitado! ¡Atención! ¡Puede terminar el gol! ¡Borja! ¡Bandera arriba! ¡Adelantado! ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Barco! ¡Así se gana el balón con inteligencia! ¡Tiro libre! ¡Le dice el árbitro! ¡No puede ser! ¡Borja! ¡No puede ser! ¡Borja! ¡No puede ser! ¡Golazo! ¡Tremendo remate, señores! ¡Qué golazo acabamos de ver, amigos! Verdaderamente increíble. ¡Qué pegada magnífica tiene este hombre! ¡Es extraordinario! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le pegó? ¿A cuánto estaba el arco? ¿30, 35 metros? Fue un remate potentísimo. ¡Golazo, golazo! River Plate se pone en ventaja, 1-0, señores. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Montoya. Martínez. Abre muy bien la defensa con este pase. Martínez. Le saca la pelota y corta la jugada. ¡Juanjer Quintero! El marcador indica 1-0. ¡1-0 el marcador! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Y la pregunta es clara. ¿Este será el gol que lo lleve a la gloria? ¡Venemos! Martínez estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. ¡Gol! 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 El encuentro está 2-0. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Gol! 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 Manda la pelota hacia adelante Macalister Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro La juega profunda Cortó el balón Solari A los dos le está costando mantener la posición Falta claridad No puede ser Le cortan justo la jugada Paulo Díaz Manda la pelota hacia adelante Es un pase que rompe la defensa Toma La juega bien lejos Abre la defensa con un pase entre líneas Mucho nerviosismo en el fondo Tienen un tiro de quien en contra No se cansa de tirar centro El árbitro pita Y es el final del primer tiempo Como viste el primer tiempo River sacó una buena ventaja en la primera mitad Aprovechó el desorden del rival tras el primer gol Y enseguida volvió a golpear A partir de ahí Con punto rival ya no tuvo respuesta Ni futbolística ni anímica 2-0 el marcador 2-0 el marcador Buen primer tiempo El complemento puede ser todavía aún mejor No conoce su nombre ahora Descubrí su historia Late year De Disney Y Pixar 16 de junio Solo en 6 Gran pase a través de la defensa Chaco Busca atacar por el lateral Herrera Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Marca el pase Está solo Controla la pelota Atención con esta Intenta un pase al vacío Ahí está Muy buena reacción del arquero Para salvar esta pelota El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Ahí está el cabezazo Estuvieron cerquita de marcar Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo La jugada no progresa Borja Abre la defensa Con un pase entre él Y tiró Rechaza la pelota Rechaza la pelota Bien defendida Montoya Limpia mal Es infracción Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Montoya Montoya Marco Marco Benitez Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que Ya no quiera arriesgar más A lo largo Por arriba Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Tremendo impacto Con la cabeza Buena intención Pero no fue buena El cabezazo River Es vulnerable Por ese sector De la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están parando A nadie Esta vez Se salvaron Pero ojo Que se les puede venir La noche A ver Para meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador Preparándose Para entrar Se retira Reemplazado En medio De una gran ovación Y no es para menos Hizo un partidazo No es nada fácil Ganarse el reconocimiento De una hinchada Cada vez más exigente Así que debe estar Muy satisfecho Con su labor Macalister Atención Que puede catear Lo toca Es infracción Tiro libre Tarjeta amarilla Señores Puerta de tiempo Hay jugadores Que no piensan Las consecuencias De meter la pierna Además Y ese que vimos Fue un típico ejemplo Mamá Mamá Intenta penetrar en velocidad De la cruz De la cruz De la cruz Recupera la pelota Pasó muy bien Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar De la cruz Abre muy bien la defensa Con este pase Calce cabecera Y ahí está Han estirado la diferencia Este partido De la cruz De la cruz Chao Chao Ya estaba festejando Su gol Increíble Rosario central Hay movimiento En el banco De suplentes Me parece Que se viene Un cambio El primer cambio No tuvo el efecto Esperado El entrenador No encontró El desequilibrio Que buscaba Y por eso Es lógico Que busque variantes Otra vez A sacar del medio El resultado parcial Es 3 a 0 Martínez Montoya De la cruz La juega hacia arriba Bueno Están cayendo Las primeras gotas El árbitro indica Que se van a jugar 4 minutos Tiro libre Por esa dura falta La juega profunda Llega y corta La jugada Magnífico Está solo Tiene que ser gol Sigue avanzando Ahí está Y a esta altura A esta altura Termina el Ojoes Y la pregunta es clara Este será el gol Que lo lleve a la gloria Veremos Puede que haya tenido Otras alternativas Pero probó la individual Y le salió bien Una vez que entró al área Solo fue cuestión De colocarla Lejos del arquero Atención Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador Listo para entrar Vamos a ver Quien se va Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Es todo por hoy Amigos Así están Los técnicos Saludándose Después del silbatazo Final Del árbitro Del encuentro Hoy sinceramente En lo ofensivo Fueron perfectos Anotaron cuando quisieron Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.